¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Qué está más tieso que un compás? ¿Qué está más tieso que un compás? Cremita Cocodrillo le voy a echar ¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Qué está más tieso que un compás? Cremita Cocodrillo le voy a echar ¿Para qué se menea? 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 ¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Qué le pasa a mi brazo que no se menea? ¿Para qué se menea? ¿Qué está más tieso que un compás? Cremita Cocodrillo le voy a echar 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 ¿Para qué se menea? ¿Para qué se menea? ¿Para qué se menea? aquí para